¡Uh! 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 ¿Qué me dice Lidia que te ponió más buena? ¿Qué me dice Lidia que te ponió más buena? Ay, de ti no me tiene, con la base llena Ay, de ti no me tiene, con la base llena Ay, con la base llena, de ti no me tiene ¡Vámonos! No le gusta a mi amigo Juan Espinal en Santiago Y lo goza mi pana Bocachula ¡Fáltalo ahí, volando! ¡Fáltalo ahí, volando! ¡Fáltalo ahí, volando! ¡Fáltalo ahí, volando! ¡Cequece vais a ser! Sabor, sabor, sabor Mucho sabor Sabor, sabor, sabor Mucho sabor El compadre Iván Ceballos Lo goza Ahí, mano para que lo goza ¡Uy! ¡O salud! ¡Corazón! ¡Uy! ¡Mucho! De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Ay, que es el arte que es por obligación Ay, que es el arte que es por obligación Ay, que te ve los ojos Como a la intención Ay, que te ve los ojos Como a la intención Ay, como a la intención Que te ve los ojos ¡Ey! ¡Vámonos! Llévatelo a tú ¡Vámonos! Hoy llegó el producto Mírala como baila Mira como se mueve Esa mamita es chula Yo quiero que a mí me lleve Llámame pa' los hondos Aunque no lleve ¡Gárgame! Vamos a bailar más Bocaché ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Cómo que sí! Cepolanco Esto se pone diciendo que sí Diciendo que sí Dime que sí, mami, hombre De extremo a extremo ¡Sabor!